Vamos a recordar estas imágenes de por qué hoy hizo referencia la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Son de hace dos semanas, el día en que las feministas hicieron un evento que nombraron la Antigrita. Esto fue en la sede tomada de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el Centro Histórico. Fue hace dos semanas, exactamente el 14 de septiembre. Esta mujer que vemos en la pantalla se llama María Beatriz Gasca. Esta imagen y otra del 12 de septiembre, donde está ella. Se le ve entregando víveres, comida a las activistas. Le bastaron a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum para decir que esta mujer, María Beatriz Gasca, está detrás de estos grupos. La jefa de gobierno la señaló como una de las responsables de financiar la toma de las instalaciones de la CNDH. Beatriz Gasca fue identificada por la jefa de gobierno como empleada de Hingroup. Es una empresa que dijo ha sido denunciada por la Secretaría de Hacienda. Según Claudia Sheinbaum, esta información se la hicieron llegar en una videoaudiencia pública, aunque no aclaró quién le proporcionó la información. La causa, como lo he dicho, siempre es justa. La erradicación de la violencia hacia las mujeres, pero lo ponemos a consideración de la opinión pública, de la ciudadanía, de los medios de comunicación. Que saque cada quien sus conclusiones. ¿Qué hace una vicepresidenta del grupo Hingroup, acusado de ser una de las principales factureras en el país, apoyando a una toma de la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Esa es la pregunta que habría que contestar. Si entendimos, esta empresa Hingroup está señalada por tener que ver con facturas ilegales. Eso por un lado. Por otra parte, esta mujer, María Beatriz Gasca, trabaja en Hingroup. Y tercero, aparte de trabajar en Hingroup, ella forma parte, además de una llamada Red Nacional Feminista, y apoya a estas mujeres, las mujeres que tienen tomada esta casa de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el centro de la ciudad. ¿Cuál es la relación? Eso quiere decir que una empresa que maneja facturas falsas está financiando la toma de la sede de la CNDH en el centro de la ciudad. La señora Gasca respondió a este señalamiento. Escribió, Me deslindo completamente de mi cargo en Hingroup y deslindo a la empresa de mis acciones como activista. La señora, la señora María Beatriz Gasca, defiende también su activismo en defensa de las mujeres. Más temprano, esta mujer habló aquí en Imagen Radio con Fernanda Familiar. Le contó que su activismo lleva muchos años. Y agregó. Yo respeto a la señora Sheinbaum principalmente por ser mujer, pero también la invito a que le demos solución a los casos de las víctimas, que es lo que realmente nos atañe. Lo demás es completamente falso. Si llevarles desayuno a las mujeres que son víctimas de feminicidio y violación, escucharlas llorar y escuchar sus historias es un delito, entonces sí soy una delincuente. Este es un activismo personal. Este es un activismo que está alineado con mis creencias. Raro el señalamiento que hizo hoy la jefa de gobierno. Sorprendentemente raro. Bueno, la empresa Jean Group emitió un comunicado donde precisó las acciones realizadas en tiempo y hora fuera del grupo y sus instalaciones. No tienen el aval financiamiento y mucho menos reflejan la posición institucional de Jean Group. La empresa insistió en que la señora Gasca participó a título personal en las manifestaciones. En fin, bueno, el colectivo feminista Las Brujas del Mar respaldó a Beatriz Gasca, tuiteó Claudia Sheinbaum, tus acusaciones no tienen fundamento y son falsas. La línea del gobierno antes de asumir la crisis de violencia contra las mujeres difaman y violentan a activistas. Ya basta de persecución política a activistas. Durísimo también este grupo que además acaba de ser reconocido internacionalmente. Repito, llamó mucho la atención la relación que hizo esta mañana la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.